¿Sí pueden verla, no? El papel de la mujer en la literatura española y latinoamericana. ¿Sí la pueden ver? ¿Pueden ver la presentación? ¿No hay problema? Si me escuchan, pueden verla. Bueno, creo que me pueden escuchar y me pueden verla. Genial. Bien. Como siempre, explico, y creo que al menos se está grabando y está muy bien que el contenido se grabe para que pueda guardarse adecuadamente, y pueda difundirse para otros usuarios que están interesados en conocer los contenidos que se desarrollan aquí en Sobremesa. Bueno, ¿qué podríamos decir sobre el papel de la mujer en la literatura española y latinoamericana? El papel de la mujer dentro de este escenario muchas veces ha sido opacado, principalmente por la presencia de los hombres. Siempre ha habido esa lucha entre el hombre y la mujer en ese contexto, y el hombre siempre ha tenido, o sea, como un predominio, como una posición por encima. Lo que se denomina machismo patriarcado. Y en los últimos tiempos ha habido una formulación de opiniones, de ideologías y tendencias sociales que dieron como resultado, por parte de la lucha de las mujeres, que dieron como resultado el feminismo. Y el feminismo tiene sus variantes, desde un feminismo comprensivo, integrador, hasta un feminismo radical, como Pussy Rayon. Entonces, ya, o sea, que hay ejemplos de así en todas partes, no, ya, expresiones así muy, pero muy, como podría decir, demasiado, demasiado histriónicas. Pero eso es parte del desarrollo de la cultura. Bien. Contenido de la presentación. Tenemos aquí la introducción, el papel de la mujer en la literatura española, principales representantes, el papel de la literatura latinoamericana, principales representantes y conclusiones. Bueno, las conclusiones las voy a obviar por cuestiones de tiempo, nada más. A la introducción. El papel que ha jugado, bueno, la mujer en este escenario de la literatura hispanoamericana, digo, española y hispanoamericana, es un tanto limitado, porque su papel no ha sido completamente, como podríamos decir, tan reconocido, tan reconocido en los libros de textos. Por ejemplo, si ustedes revisan los textos de la literatura, por ejemplo, que es española o hispanoamericana, que se enseña en las escuelas, no hay, es muy poco que se menciona a las mujeres, pero ha jugado un papel importante, por supuesto, o sea, nadie dice que la mujer no es un, no ha jugado un papel muy importante, es importante y trascendente. Ha habido novelistas, poetistas, dramaturgas, y la sigue habiendo, la sigue habiendo, y por consiguiente, pues, es una cuestión ya, si bien es cierto, no sé, vamos a decir que sea, pues, una cuestión de imposición antiguamente, y ahora por una cuestión que podría ser de exclusión, pero habría que discutirlo. Actualmente hay muchas poetizas, novelistas, cuentistas, que son muy famosas dentro de la literatura española e hispanoamericana. Con exactitud, no sé sobre la literatura rusa, me gustaría saber más, pero, bueno, ya todo a su tiempo. Ahora yo estoy enfocado en otras áreas, pero me supongo que ustedes también tienen muy buenas, muy buenas representantes, y eso está excelente. Y parte de esta situación ha venido generando también el surgimiento del movimiento feminista, ¿no?, en esta parte del mundo. O sea, no solamente el feminismo se dio en los países industrializados, o inclusive en Rusia, sino que se dio también en América Latina y en España. Es una lucha progresiva de la mujer por posicionarse, por expresar su opinión, por definir su posición, y sobre todo por establecer su punto de vista trascendente en un contexto con muchas limitaciones. Deme un segundo, por favor. Bien, algunos encomendios técnicos. Bien, a ver, entonces, y su papel ha trascendido diferentes áreas, diferentes géneros, especies. O sea, tenemos representantes dentro de lo que viene a ser el género narrativo, por ejemplo, la novela, el género lírico, la poesía, y el género dramático, o sea, el drama. O sea, ya hay, o sea, tenemos representantes en todas esas áreas. Que más en el área de poesía, donde ha habido bastante florecimiento. ¿Qué papel ha jugado la mujer dentro de este contexto? Tenemos que ha jugado un papel innovador, por ejemplo. Ha tenido la capacidad, su papel, para poder crear, desarrollar, generar nuevas tendencias. O sea, es un papel importantísimo el de la mujer, que a veces se deja de lado. Pero si ustedes leen la literatura, la historia de la literatura española, o la historia de la literatura hispanoamericana, van a encontrar ahí representantes que no solamente desarrollaron o copiaron formas que ya se conocían, sino que también innovaron dentro de las técnicas. Y no solamente fueron las musas de la inspiración, no como, así como Silvia para Dante, o Violante Sanseverino para Garcilaso, sino que ellas mismas también aportaron en el desarrollo. Creativo porque, bueno, va con el lado de innovador, va acompañado de ello, y es porque también aportaron en el desarrollo de nuevas, por ejemplo, especies dentro del género, por ejemplo, lírico o poético. Su papel fue importante, como les dije, no solamente como la inspiración, sino que también aportaron en las técnicas, en el desarrollo de, por ejemplo, recursos estilísticos. Estimulante porque muchos autores, varones, hombres, reconocen el papel de la mujer en ese sentido, no solamente como una imagen, sino que también con una, ven a la mujer, ven a una compañera, un personaje con capacidades, con buenas, con, como podría decir, con un buen soporte cognitivo, y eso ha sido el motor para diferentes escritores, por ejemplo. que, dicho sea de paso, tenían como pareja a mujeres que también tenían una formación literaria. Entonces, es un papel no solamente estático, sino que dinámico, porque la mujer llegó a jugar un papel determinante al momento de estimular el desarrollo de diferentes, para diferentes, por ejemplo, autores, así como también para otras mujeres de su tiempo. Es decir, sirvió de inspiración tanto para sus parejas, esposos, por ejemplo, como también para otras mujeres que buscaban un ejemplo, buscaban un ideal, buscaban una, un estímulo para poder desarrollar o crear. Inspirador, porque, bueno, muchas de ellas desarrollaron, pues, una tendencia hacia la creación de diferentes formas, o sea, algunas de ellas, o un buen número, por así decir, continuaron con las, con las formas que ya existían, mientras que otras, guiadas por el espíritu creativo, innovador, inspiradas en ideales románticos, pero romántico no quiere decir romántico, de emocional, sino que romántico quiere decir, en este caso, un ideal de creatividad, de libertad, de apertura. Entonces, ese papel inspirador, ese papel, ese motor, es el que condujo a muchas de ellas también a tomar un escenario importante. ¿Dónde fue el escenario más importante que tuvieron las mujeres con esta característica? el escenario de la vanguardia, porque en la vanguardia vino la explosión creativa, la libertad de la creación. Decisivo, porque muchas de ellas tuvieron un papel importante, no solamente en la literatura, sino que también tuvieron un papel importante en la, en la política, el periodismo, el ensayo, entonces, jugaron un papel importante dentro de esas áreas, pero volviendo a la literatura, fueron decisivas porque muchas de ellas, inclusive, bueno, algunas de ellas, por así decirlo, algunas de ellas tuvieron un papel importante al momento de, por ejemplo, crear las primeras novelas siendo mujeres, o sea, hay mujeres de la literatura española que desarrollaron las primeras formas de novela, o sea, fueron las primeras mujeres en la historia que crearon, crearon esas obras y que las difundieron progresivamente, entonces, ese es el papel importante y decisivo que, que las caracteriza ellas, ¿no? Progresista porque, gracias a ese espíritu romántico, ese espíritu inquieto, rebelde, muchas de ellas han tenido un papel importante al momento de definir el cambio de época, principalmente en el cambio que ha ocurrido de la generación del 98 en adelante, de la generación del 98 en adelante hubo muchos cambios en la literatura española, esos cambios se van a ver, van a poder observarse en los estilos, en los formatos, en la estructura, entre otros, y formativo porque muchas de ellas formaron escuelas, formaron tendencias, si bien es cierto, no fueron las cabezas de las escuelas, no fueron las principales representantes, las, ¿cómo podría podríamos decir como que las cabezas de todo ese proceso, muchas de ellas generaron tendencias formativas que ayudaron en el crecimiento de otros, de otras mujeres que buscaban esa inspiración, ¿ven como todas las características que se mencionan están unidas? Es porque todas siguen en un continuo, todas forman, constituyen una cadena y eso define entonces la característica por ejemplo de la mujer española dentro de la literatura correspondiente, no solamente de la península sino que también pues a nivel tanto de la influencia en América Latina y también a nivel mundial, ¿por qué no? Es importante mencionar ello. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? ¿Todo está claro? Sí, ¿Está apañando? Sí. ¿Valeria? ¿Está apañando? Sí, sí, está claro. Yo, bolsé espacía, Valeria. A ver, entonces, principales representantes, bueno, existen muchos representantes acá solamente coloqué, bueno, existen varias, muchas, muchas, pero por motivo de que es una presentación breve nada más porque tenemos, bueno, prácticamente una media hora a 35 minutos o 40 minutos, he hecho una síntesis de lo que, de las principales representantes de la literatura española dentro de este, bueno, no, a nivel de las épocas, pero lo que yo quiero decir antes, ¿mi español se entiende o estoy yendo muy rápido? ¿Me dejo entender cuando hablo? ¿Sí se entiende? ¿Me entiende? Claro, yo sé que no al 100%, pero al menos me entiende. ¿Sí? Ah, genial. Bueno, yo veo que Ana sí me entiende, Valeria, Olga, ¿me entiende? ¿Sofía? Sí, 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 sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, tenemos que, el periodo medieval, es un periodo en el que, bueno, se inicia, ¿no? Porque antes de ese periodo, bueno, se rescata cancioneros, rimas, libres, aunque con un sentido, pues, canónico, de base latina, pero en el periodo medieval es donde se habla, ¿no? O sea, nosotros partimos en la historia de la literatura medieval, perdón, española, del medioevo en adelante. En América Latina sí hay un periodo, hay dos grandes periodos, el periodo precolombino, antes de la llegada de Colón, y en el periodo, el periodo ya prácticamente de la colonia, se podría decir, y hasta nuestros tiempos, de la conquista hasta nuestros tiempos, pero hay dos grandes momentos, en el de España se basa en esto, y bueno, aquí tenemos a Guayada, Guayada Bin Al-Mustafki, Mustaf, Mustafi, Guayada Bin Al-Mustafi, disculpen que está en árabe y no lo puedo leer muy bien, Guayada Bin Al-Mustafki, Mustafi, ella fue, como ven su nombre, no es un nombre español, propiamente dicho, es un nombre árabe, recuerden que durante ese tiempo había, la situación en España era complicada porque había sido invadido por los moros, bueno, por los musulmanes a quienes ellos llamaron moros, que se posicionaron en diversas zonas y establecieron pues su dominio, sus califatos, ¿no? Es interesante esa parte histórica, entonces España tiene una gran influencia arábiga y la pueden ver tanto en la literatura como en su cultura, como también en la música, ya cuando haga historia del rock en español va a haber una ponencia, creo que la haré desde, creo que la haré en Moscú, entonces esa ponencia ahí voy a mencionar sobre, por ejemplo, la influencia que hay, ¿no? de la cultura árabe en el rock en español porque sí hay grupos que tienen una fuerte base arábiga. Isabel de Villena también es otra representante importante, después de eso hablamos del Renacimiento, ya prácticamente la Edad Moderna, con Beatriz Galindo conocida como la Latina, Beatriz Bernal es otra representante importante de ese periodo, el periodo barroco con Cristobalina, Fernández de Alarcón, María de Zayas, María de Zayas, 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 Zotomayor, son también dos principales representantes aunque hay otras más, el periodo barroco es un periodo que le sigue al Renacimiento tras el desarrollo de las escuelas correspondientes que hubo en ese periodo, en la literatura española como tal hablamos de otros representantes empezando por Garcilaso quien llevó ese estilo a España, después el periodo neoclásico con María Rosa de Galvez, ese es un periodo relativamente corto porque hay una influencia francesa determinante en muchos aspectos pero con representantes que no ha proliferado tanto como en otras épocas. El Romanticismo sí, hay muchas representantes una de ellas a la que voy a mencionar es Gertrudis Gómez de Avellaneda la Tula a quien vamos a bueno voy a mencionar un poco sobre ella y Rosalía de Castro son dos principales representantes de esa época después el realismo y naturalismo con María Mendoza y Emilia Pardo Bazán hacia finales del siglo XIX en la generación del 98 tenemos a Carmen de Burgos con Chespina el momento de cambio en la generación del 98 fue un momento con dificultades porque era el cambio de época histórica para España porque España ya prácticamente ya perdía sus últimas colonias de ultramar contra los Estados Unidos las colonias de Cuba Puerto Rico y las de Filipinas definitivamente el modernismo que era un periodo que le siguió cortito pero que le siguió de forma interesante teníamos a María de la Ole Járraga García y Clara Campoamor la generación del 27 la degeneración de los cambios que iba seguido de la guerra civil española con Margarita Nelquén Margarita Nelquén Mansberger y María Moliner después hay otra generación llamada la generación del 36 con Alfonso de la Torre y también en el lado de los varones también hay otros representantes generación del 50 con ya la llegada del neorrealismo las nuevas tendencias estamos hablando del periodo de posguerra con Gloria Fuertes García Carmen Laforec Díaz y la narrativa y poesía contemporánea con Cristina Fernández Cubas y Ángeles Moran entonces ven cómo ha sido prolífero el desarrollo de la literatura española hasta este entonces y por consiguiente interesante todo lo que ha ocurrido y eso solamente que he mencionado algunos porque ahí vas hay más pero claro eso no es una clase de universidad en la que tenga que detallar todo al respecto en una clase de universidad yo detallo coloco inclusive hago por épocas por ejemplo el papel que tuvo la mujer en la literatura española en la generación del 98 el papel que tuvo la mujer en la literatura española en el modernismo y ahí hablo de cada uno no solamente hablo de ellos sino que hablo de la historia el proceso de desarrollo la construcción y todo eso porque es importante analizar siempre la historia del movimiento para entender lo que está ocurriendo ya es importante y siempre les recomiendo a todos que revisen la parte histórica y los antecedentes si no revisan ello vamos a no van a poder entender lo que está ocurriendo bien en el periodo medieval por ejemplo la princesa Guayada es una de las escrituras importantes del Hala Andaluz un dominio un dominio musulmán ubicado ahí en Andalucía ella tuvo una relación secreta con un poeta llamado Yves Saidun y en sus poemas se pueden encontrar temas como el amor los celos el dolor el reproche la sátira que era parte de lo que vivían las mujeres creo que ahora también lo siguen viviendo un poco a veces pero en ese tiempo era como parte de una distracción inclusive Isabel de Villena es otra escritora importante de la España medieval defendió siempre la integridad del género femenino ella siempre fue defensora de las mujeres y sus obras tienen muchas bases principalmente podemos encontrar en esas obras un gran contenido religioso y tratados también metafísicos o de esa índole de donde o sea de tipo místico como el especulum animae entonces son bueno son personas de su época hablamos que el medioevo el predominio era Dios sobre la razón entonces los contenidos que se podían tratar o aspectos emocionales del alma o aspectos religiosos entonces son temas importantes a tomar en cuenta en el renacimiento tenemos a la latina por ejemplo a quien se le atribuye por ejemplo el estudio notas y comentarios sobre Aristóteles una mujer muy culta que ella dominaba pues el latín y otras lenguas clásicas que le permitieron entonces entender y poder discutir sobre esos temas Beatriz Bernal es una escritora importante del renacimiento de esa mujer porque Beatriz Bernal fue la primera o sea en 1545 fue la primera o sea publicó la primera novela escrita por una mujer y fue un texto de caballería como en aquel tiempo se estaba escribiendo llamada Cristalían de España entonces es una era considerada como una señora noble respetable una mujer de su época una mujer muy destacada muy capaz y sobre todo trascendente para poder haber creado esa primera obra inclusive escribía con seudónimos hasta que su hija la reconoce como la autora principal con su nombre correspondiente es importante siempre destacar esa esa relevancia que tienen que tienen las personas en el barroco que es un periodo interesante porque le seguía el renacimiento en el barroco por ejemplo español de la literatura normal que se ve como bueno no la literatura común que se ve en los textos comunes se ve por ejemplo a a Góngora y Argote dentro de este periodo como principal representante en el caso de las mujeres tenemos a Cristobalina Fernández de Alarcón que fue incluida en la antología de flores de poetas ilustres junto a autores como Góngora Quevedo o López de Vega o sea tuvo una una importancia tan grande que fue comparada con esos autores inclusive con López de Vega considerado como el monstruo en la naturaleza el fénix de los ingenios su principal temática fue fue religiosa y inclusive se dice que muchos de de su tendencia fue de estilo petrarquista ¿no? basada en la influencia de Petrarca de Francesco Petrarca el italiano y María de Sayas de Sayas destacó por la escritura en novelas amorosas de ambientes cortesanos de lo que se estaba viviendo en aquella época inclusive algunas veces plagiada por su marido su marido era quien inclusive plagiaba sus obras o sea interesante ¿no? o sea hay hombres que utilizan pues la el trabajo de sus esposas ¿no? eso si pasa ahora eso también pasaba antes ¿no? entonces nos imaginamos todo lo que puede ocurrir es pintoresco de sus principales obras son las novelas amorosas y ejemplares desengañados y la tradición de la amistad la tradición de la amistad son contenidos propios de la dinámica cortesana que se vivía donde se toman temas como la hipocresía o sea el amor la la impertinencia la hipocresía todo ello que se vive dentro la tradición como dice el título dentro de ese ambiente cortesano en el periodo neoclásico tenemos a una autora importante María Rosa de Galvez sus obras abogan por derecho específico para la mujer o sea ella siempre resaltó el papel de la mujer a este respecto escribió teatro neoclásico y poesía lírica en su teatro trágico podemos destacar Alibec y la comedia Un loco hace ciento es una es una mujer que tuvo bastante influencia en los hombres inclusive muchos de ellos querían estar con ella pero claro ella prefería su arte por encima de ello entonces se convirtió en una representante fundamental dentro de este periodo en el caso de los hombres se tiene el papel que ha tenido por ejemplo Leandro Fernández de Moratín que es uno de los principales representantes de la literatura neoclásica española en el romanticismo y un periodo de cambios hay diferentes autores como mencioné Tula Gertrudis Gómez de Avellaneda inclusive creo que su cara es muy conocida para muchos rusos creo porque en muchos cursos de literatura española muchos cursos de temática española se pone a la foto de Gertrudis Gómez de Avellaneda y a veces no se conocen dicen que de repente es una mujer que ha posado para un retrato ella ha sido se considera como una de las precursoras de la novela hispanoamericana o sea ella llegó a influenciar en el desarrollo de la novela hispanoamericana influyó significativamente su formación fue porque claro ella es de origen cubano-español entonces tuvo tanto aporte en España como también en América Latina y habla sobre tomáticas de sentimiento el amor por ejemplo en su obra más famosa llamada Zap habla sobre los amores no correspondidos y la temática anti-esclavista porque recuerden que para ese tiempo todavía había esclavitud en diferentes partes del mundo y bueno hasta ahora su influencia es fundamental su importancia histórica que bueno muchos autores la califican como parte de un movimiento en el que debería comparársele con autores como Becker o como otros de la época que sí tuvieron una importancia y que están presentes en los textos de consulta el caso de Rosalía de Castro se diferencia de la mayoría de las demás en que su nombre y obra se refleja en los libros de texto inclusive ese fue o sea su protagonismo es tan importante como el de Becker o Espronceda y su vigencia en sus obras poéticas siendo impulsora del renacer de la lengua gallega como Cantares Gallegos y Folas Novas el realismo y el naturalismo es un movimiento que bueno en España se viene desarrollando ya un poco tarde no hacia finales del siglo XIX pero que tuvo mucha influencia o sea llegaron un poco tarde pero por la por la importancia que tuvo el romanticismo pero igual su es interesante su posicionamiento tenemos a María Mendoza que destacó por su estilo oculto en Barcelona lideró un movimiento literario femenino y las obras de María Mendoza destacaron por la intensidad de su sentimiento la naturalidad de sus descripciones su novela más conocida es El alma de una madre que se editó inclusive en Bogotá en 1873 también cultivó el verso y artículos de costumbre o sea crónicas entre otros pero sí es una es una representante importante del realismo y naturalismo de aquella época español tenemos también a la condesa de Pardo Bazán fue una novelista periodista feminista ensayista crítica y poetista dramaturga traductora editora catedrática y conferencista considerándose introductora del naturalismo en España o sea fue Pardo y Bazán la condesa de Pardo y Bazán llevó el naturalismo a España y la introdujo y recordemos que el naturalismo se desarrollaba en Francia con Emile Solá con la bueno una obra muy conocida como Naná que hablaba sobre aspectos crudos de la realidad ¿no? Entonces fue llevado y llevó a España esa influencia y proliferó y ella ha sido candidata a la Real Academia Española cosa que se lo negó pero se le negó por una cuestión de machismo principalmente más que de capacidad porque era una mujer muy interesante muy compleja muy inteligente Sofía Casanova además de poeta y novelista como periodista fue la primera corresponsal española permanente de un país extranjero esta mujer que está aquí al lado voy a diseñarlo de repente con el puntero ella Sofía Casanova o sea aparte de ser representante de este movimiento ella fue la primera corresponsal de guerra trabajando para el diario ABC durante todo su tiempo escribió diferentes novelas diferentes temáticas tan variados como la revolución rusa situó con eso como la revolución rusa e inclusive fue elogiado por uno de los representantes del movimiento llamado Benito Pérez Galdós que se considera como un representante del realismo y naturalismo español generación de 98 tenemos a María de la Olejárraga García quien se separó de su marido para instalarse en Madrid como periodista y escritora usó el seudónimo de Colombine Colombín y lo ponió sobre diferentes temas actuales fue corresponsal se acercó más que nadie a la noticia y apoyó al sufragio femenino o sea también tuvo tendencias feministas que la destacaron bastante y aportó también a la novela y sirvió de influencia a su pareja el escritor Ramón Gómez de la Serna y Clara Campoamor otra escritora coetánea de la generación del 98 comenzó publicando versos y posteriormente ejercía como periodista en Chile fue con su narrativa compuesta por cuentos y novelas por lo que gozó de reconocimiento y ya que por su novela era bastante buscada por los lectores tenía diferentes tendencias o sea críticas más bien reflexivas también porque el tema de la generación del 98 era una reflexión una mirada a la España que ya había perdido los territorios una España peninsular que necesitaba un nuevo enfoque para construirse como país en el modernismo tenemos autoras aquí pero ya no les puse nombre María Martínez Sierra María Martínez Sierra y Clara Campoamor María Martínez Sierra también aportó de forma significativa aquí a este movimiento principalmente introduciendo diferentes contenidos que ya se venían manejando dentro de esa tendencia recuerden que el modernismo no es una tendencia que surgió en España ni en Francia ni en otros países europeos es un movimiento que surge en América Latina y ese movimiento al llegar a España genera un interés en muchos escritores y escritoras como en ese caso es el de María Martínez Sierra entonces bueno que claro que fue bueno prácticamente el nuevo que empleó ahora ella escribió libretos musicales obras de teatro memorias fue una también aportó bastante al drama al drama al drama modernista con contenido ideológico con otros contenidos románticos en sus obras entonces fue militante de izquierdas y diputada terminando en el exilio porque recuerden que ya en ese tiempo estamos hablando de inicio del siglo XX ya comenzaban pues las tendencias aparecer las tendencias anarquistas en diferentes países las tendencias de izquierda las tendencias del socialismo por ejemplo y eso era un peligro para no para la república sino que para la monarquía que al final de cuentas se instauró y con una dictadura inclusive con Franco otra escritora como Clara Campoamor está considerada como una de las impulsoras del voto femenino en España y a partir de ahí desarrolló diferentes ensayos se le reconoce su trabajo dentro de este movimiento porque aportó bajo esa tendencia al desarrollo del ensayo dentro de este movimiento y dentro de la época correspondiente hay un libro muy interesante de ella que es el libro del amor y otras pasiones la generación del 27 fue una generación interesante una generación muy pero muy golpeada por la guerra civil española porque ya empezamos con el periodo de la guerra civil española la resistencia por parte de la república y el movimiento socialista y por otra parte las fuerzas militares que defendían la monarquía entonces tenemos a Margarita Nelken o Magda Donato fue una diputada que terminó su vida en el exilio mexicano y autora de artículos para revistas españolas y extranjeras en su obra donde se ve los problemas problemáticas como o sea el feminismo o la condición de la mujer en el momento actual de la época recuerden que la mujer para ese tiempo inclusive en España la violencia era normal era normal golpear a una mujer tratar mal y eso es lo que lo que ella con sus obras trató de cuestionar y y definir dejar claro lo que estaba ocurriendo colaboró a otra parte tenemos a esperen no creo que puse su nombre aquí me había olvidado perdónenme ah perdón María Moliner no le había colocado su nombre si María Moliner colaboró con diferentes instituciones educativas ella trabajó activamente durante la guerra civil española fue represaliada y descendida en escalofón o sea fue prácticamente maltratada en sus trabajos mal vista por su sentido crítico porque bueno ella aportó bastante no solamente dentro de este terreno sino que también en la publicación del diccionario de uso en español entre 1966 y 1967 o sea a veces no planean no se sabe si incluirla dentro de las escritoras o dentro del grupo de principales personajes de la lingüística porque tuvo mucho aporte dentro de esa área Alfonso de la Torre la generación de 36 que fue una generación interesante de tránsito de lo que había pasado tras la bueno lo que estaba ocurriendo durante la guerra civil española fue ganador del premio nacional de poesía en 1951 ya prácticamente en el periodo de la dictadura de Franco su obra está marcada por una lírica de corte místico y feminista fue profesora investigadora y también se atrevió a aportar en otros ámbitos como el teatro estudios lingüísticos ensayos a los que dedicó mucho contenido mucho contenido crítico para el momento que se estaba viviendo la generación del 50 es una generación también interesante porque ya hablamos de un periodo de posguerra periodo de Franco prácticamente en el que ya hay un dominio por parte de la dictadura pero también llegaron muchos contenidos contenidos interesantes contenidos que aportaron significativamente al neorrealismo en la narrativa la narrativa neorrealista tuvo mucho aporte en ese en ese contexto y tenemos en el caso de Gloria Fuertes que es una escritora muy interesante porque aportó bastante con su poesía infantil el desarrollo de la poesía infantil y también aportó en el caso de o sea defendió la igualdad de género o sea la tendencia feminista y aparte literatura infantil también aportó en el teatro la literatura para adultos o sea una literatura más erótica de contenido más serio más para adultos prácticamente Carmen Laforec Díaz se convocó por primera vez el premio Nadal de novela solo tenía mil tres años y lo ganó con nada una novela que habla sobre la condición española de aquel tiempo una condición que había pasado después de la guerra una España estancada una España que no evolucionaba que no crecía fue una autora crítica con esa obra que describía lo que en ese momento tanto España como otros países también estaban pasando aunque por momentos por ejemplo Italia Francia tras la segunda guerra mundial pero España se había quedado porque España estaba bloqueada pero luego ya tras el acercamiento que tuvo con los Estados Unidos ya hubo un cambio hacia finales de hacia mediados de esa década y en la narrativa contemporánea tenemos a otras autoras como Cristina Fernández Cubas que fue una de las grandes impulsoras del relato corto dentro pueden leer por ejemplo su primer volumen de cuentos como Mi hermana Elba de 1980 y de ahí obras que se fueron dirigiendo hasta La habitación de la nona La habitación de la abuela que fue premio nacional de narrativa en el año 2016 y también publicó otro volumen de cuentos es una cuentista muy interesante los relatos cortos de diferentes temáticas muy buena muy buena les recomiendo que lean a Cristina Fernández Cubas Ángeles Mora Ángeles Mora publicó su primer libro de poemas siendo estudiante y se la considera dentro del movimiento de la poesía de la experiencia La guerra de los 30 años o contradicciones pájaros son algunos de sus libros así como también hay otro que tiene por título La sal sobre la nieve voy a ver si les pongo un pequeño ejemplo aquí de de la autora voy a ver si les puedo leer le voy a poner la luz porque bien vamos a ver si podemos puedo darles un ejemplo aquí de la de una poesía de esta autora un momento hasta el momento todo está yendo bien ¿sí? sí muchas gracias muchas gracias ya hay una un poema bien bonito que lo voy a leer que es de esta autora Ángeles Mora que se llama En vano o sea por nada en vano te he buscado atrás quedan las horas en que tanto fueron tuyas murieron se fueron para siempre con tu beso tu beso perdido en la cuenca de mi mano roto de frío mientras que aquel portal sigue en su sitio y la casa se cae me dicen sabremos algún día por qué no merecíamos tanta dicha se escuchó el poema es como decir qué rayos por qué por qué terminó por qué terminó creo que es un poema bien bonito de un poema de amor es por qué termina las cosas en vano y a veces pasa la vida interesante porque yo estaba leyendo un poco Ángeles Mora porque bueno pasaron un par de cosas y tuve que procesar un poquito sus poemas te ayuda bastante te ayuda bastante bien para acabar voy a hacer rápidamente una presentación breve no más de la literatura hispanoamericana porque de verdad o sea es muy amplio discúlpenme que no pueda hacer toda la presentación porque es bastante acá solamente voy a poner una síntesis nada más la literatura hispanoamericana igual o sea hay un espíritu innovador la mujer hispanoamericana la mujer en la literatura hispanoamericana tuvo también un aporte innovador creativo estimulante pero más revolucionario y crítico porque para este entonces estamos hablando de una de la mujer o sea la mujer como tal el aporte que tuvo en este contexto latinoamericano fue muy activo al menos en el papel revolucionario y crítico al momento de criticar de cuestionar de formar parte de los movimientos sociales dentro del contexto un texto bien convulsionado de Latinoamérica ¿no? y hispanoamerica prácticamente bueno Latinoamérica en general pero acá no le hemos puesto bueno le hemos puesto debería ser la literatura latinoamericana disculpen porque también incluimos a Brasil y a otros países que hablan pues lenguas latinas lenguas romances ¿no? pero sí hubo un sentido muy fuerte muy crítico ¿no? que caracterizó mucho a su papel ¿no? dentro de los principales representantes por ejemplo en la época hablamos de una literatura hispanoamericana y la mujer como tal la mujer como tal en la literatura hispanoamericana ¿a quién podemos mencionar? podemos mencionar antes de la llegada de los españoles hay poetas poetizas pero anónimas así que se habla ya a partir de lo que es la colonia cuando se lleva a cabo la colonia comienzan a aparecer los primeros indicios los primeros indicios para precisar un poco estaremos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz una religiosa mexicana que tuvo un aporte muy importante para su época porque fue como una especie representante del periodo post-renacentista español y barroco y su obra principalmente es religiosa ella hablemos hay que decir que ella fue una religiosa una monja que dedicó bastante su vida al apoyo hacia las personas no una persona que tenía vocación y que su obra es un alto contenido religioso reflexivo recuerden que para esa época todavía había una gran influencia de la metafísica en diferentes áreas del conocimiento y bueno Amarilis es otro personaje aunque es un personaje un tanto extraño porque no se sabe si existió no se sabe si existió se dice que fue una especie de fue una dama de allá gualuqueña peruana que tuvo un aporte muy importante a la literatura porque fue quien publicó una obra llamada Epístola Epístola a Velardo Epístola a Velardo y en esa obra por ejemplo es una especie de alegoría de alabanza a Lope de Vega el fénix de los ingenios entonces se habla de que ella es el seudónimo de una dama guanuqueña una dama peruana de la región de Huánuco de la zona de un departamento llamado Huánuco no una ciudad entonces entonces de esa zona esta esta persona esta mujer no una noble quien vivió en esa zona escribió escribió este esta obra y la publicó pero resulta que que bueno o sea Epístola Amarillis o sea al parecer dicen otros historiadores que no fue ella sino que fue López López o sea López perdón que Félix López de Vega que lo publicó bajo el seudónimo de Amarillis para hacerse más famosa entonces lo que suele ocurrir no habla con los posts o sea un actor una persona que está un cantante publica pues un post falso crea un perfil falso o perfiles falsos y comienza a publicar no difundir sus contenidos algo así parecido también hubo en ese tiempo al parecer o sea o fue la dama guanoqueña o en tal caso fue López de Vega que se hizo pasar con ese seudónimo con una mujer y publicó esa obra Epístola de Belardo ya en el periodo posterior o sea estamos hablando del renacimiento al realismo tenemos autoras como bueno Clorinda Mato de Turner que fue una dama peruana del realismo peruano que publicó muchas obras entre ellas una conocida como Ave Sin Nido una mujer muy golpeada muy maltratada por el machismo de la época no reconocida inclusive como otras también mujeres de la época como Mercedes Cabello de Carbonera yo resalto aquí el papel de la mujer o sea van a encontrar muchas poetizas o escritoras de esa época que son bueno están por ejemplo en Perú porque recuerden que hasta la independencia Perú seguía siendo la capital del imperio español en América entonces ahí se concentraba inclusive en Lima el epicentro cultural entonces van a encontrar muchos ahí autores ahí escritores también escritoras pero ya cuando se cambia todo ya cada país comienza a innovar y cada país comienza a tener sus propios representantes pero en el Perú resalto el papel de Clorinda Mato de Turner en el realismo peruano Ave Sin Nido una obra crítica previo que iba a influir en el desarrollo del indigenismo después Juana de Barburú y Alfonsines Torni se podría decir que son escritoras poetizas del periodo de la el periodo ya de del modernismo bueno el postmodernismo latinoamericano ya entrando en el siglo XX acá les voy a leer un pequeño poema aquí de de Alfonsina de Alfonsines Torni perdón de Juana de Juana de Barburú un momento de Juana de Barburú de Juana de Barburú de Juana de Barburú de Juana de Barburú de Juana de Barburú